Hola, vamos a resolver este ejercicio que nos dice dados P de X igual a X a la cuarta más K por X al cubo más K por X más 4 me dice el valor numérico del polinomio cuando X es igual a 2 es 6 entonces P de menos 2 es ¿cuánto sería? es la pregunta entonces ¿cómo planteamos la solución? tenemos como dato que cuando reemplazamos 2 en el polinomio esto nos da 6, entonces el valor numérico del polinomio cuando X vale 2 es 6 entonces reemplacemos donde dice X voy a poner 2 y yo ya sé por el dato que me dan en la consigna que esto es igual a 6 entonces 2 a la cuarta 16 K por 2 al cubo sería 8K K por 2 sería 2K más 4 todo esto es igual a 6 muy bien, entonces tengo 16 más 4 es 20 8K más 2K sería 10K esto es igual a 6 10K es igual a 6 menos 20 entonces ¿qué resulta? que K es igual a menos 14 sobre 10 podemos sacarle la mitad y ¿qué nos quedaría? nos quedaría menos 7 quintos muy bien, entonces el polinomio que teníamos nosotros originalmente donde dice K vamos a reemplazar por este numerito o sea menos 7 quintos este era nuestro polinomio donde dice K vamos a poner menos 7 quintos entonces nuestro polinomio quedaría de la siguiente manera P de X va a ser igual a X a la cuarta menos 7 quintos por X al cubo menos 7 quintos por X más 4 recuerden que la pregunta ¿cuál es el valor de el valor numérico del polinomio cuando X vale menos 2? entonces P de menos 2 tengo que averiguar cuánto vale ¿cuál es el resultado? entonces ya conocemos el polinomio ahora podemos reemplazar donde dice X vamos a poner menos 2 entonces eso es lo que hacemos entonces resolvemos y me quedaría menos 2 a la cuarta sería 16 menos 7 quintos por menos 2 elevado al cubo queda menos 8 menos 7 quintos por menos 2 me quedaría es lo mismo menos por menos se me hace más 7 quintos por 2 más 4 resolvemos esta cuenta y eso nos da 34 entonces recordemos que el ejercicio nos preguntaba el valor de P del polinomio evaluado menos 2 ¿cuánto es? entonces nosotros podemos responder que el valor numérico del polinomio cuando X vale menos 2 es 34 desde 40 3 y 3 3